Fast 9 agrega récord pandémico en el mercado doméstico, un lugar en Silencio 2 y Cruella siguen dando pelea mientras el Conjuro 3 empieza a desacelerarse y Luka sube en lugar de bajar para su segunda semana en varios mercados. ¡Hola amigos cinéfilos! ¡Bienvenidos a un nuevo reporte de taquilla semanal! Tras dos semanas con estrenos domésticos pobres a bajos, por fin el mercado alcanzó una nueva nota más alta en la era de la pandemia. Fast 9 llegó a los cines y logró romper el récord de A Quiet Place 2 como el debut pandémico doméstico más taquillero. El viernes en su primer día ya había impuesto uno como mejor apertura y para el domingo cerró su fin de semana con 70 millones. Un número más que bueno dada la situación. La mayoría de los medios exaltaron los resultados de la película de Universal. La catalogan como otro salvador de la taquilla doméstica como un más que excelente debut. Y una minoría de la prensa no se impresionó con sus números. Es más, hasta la menospreciaron un poco porque esperaban un número más alto. Yo debo decir que estoy con los medios que esperaban un mejor número. Primero porque este estreno es exclusivo de los cines. Segundo porque la campaña publicitaria fue colosal para este proyecto. Y tercero porque es una de las franquicias más poderosas de la actualidad. Si la secuela de A Quiet Place 2 pudo debutar a la par de su predecesora, yo pensé que Fast 9 podía igualar o acercarse a la octava entrega de la saga. Pero terminó algo lejos. Esto me decepciona un poquito la verdad. Pero logró superar el debut de Hobson Show. Razón por la cual la mayoría de los medios lo consideran un éxito indiscutido. Pero para mí y la minoría de la prensa es una ligera decepción si tomamos en cuenta su predecesora de la saga. Pero era de esperarse. La respuesta hacia Fast 9 de parte de críticos y cinéfilos ha sido más mixta que para el anterior proyecto. Así que si la película se hubiera estrenado en tiempos pre-pandemia, habría logrado los mismos 70 millones. Lo cual sería considerado un resultado regular al instante. Pero bueno, Fast 9 tiene el beneficio de la duda pandémica. Donde cualquier número alentador es bienvenido y alabado. Hollywood en verdad necesita una película que logre un debut de más de 100 millones. Con eso podríamos decir que el mercado doméstico regresó a su estado pre-pandemia casi completamente. Y yo tenía una esperanza de que fuera Fast 9. O que por lo menos se acerque a esa marca lo más posible. Ya que varios estados incluyendo Nueva York y California ya removieron las restricciones de capacidad al 100%. Y aún así se quedó algo lejos. Ahora la pregunta es, ¿será Black Widow la película que logre debutar con más de 100 millones domésticamente? La respuesta sería un sí al 90% de no ser por Disney Plus y el dichoso Premier Access que está en juego con la película. Lo que impactará drásticamente su taquilla. Así que aún no estamos cerca de ver esa cinta que logre tal número en el territorio doméstico en su fin de semana debut. ¿Cuál será? Esperemos que llegue pronto. Hollywood lo necesita urgente. Internacionalmente la película llegó a 22 nuevos mercados. Y logró posicionarse en lo más alto de las carteleras de todos esos territorios. Incluyendo México, Colombia, el Reino Unido y Brasil. Mercados donde impuso también récords de debut y apertura pandémica. Su taquilla internacional alcanzó 335 millones. Está súper cerca de superar el acumulado internacional de Godzilla vs. Kong. Y a nivel mundial logró rebasar los 400 millones. Así que para la siguiente semana se volverá el estreno hollywoodense más exitoso de 2020-2021. Aún le quedan varios mercados por tocar incluyendo a la mayoría de los grandes europeos y Japón. Así que todavía no hay proyecciones para su taquilla mundial final. También tenemos que ver cómo será su caída para su segundo fin de semana doméstico. Hablando de otro estreno exclusivo de los cines. Un lugar en silencio 2 sigue dando pelea en las pantallas del mundo y manteniéndose estable. En el mercado doméstico sintió muy poco el impacto de Rápidos y Furiosos 9. A nivel internacional sí fue un poco más grande el efecto de Fast 9. Pero la cinta va muy bien en su camino hacia los 300 millones. Con su número actual es muy muy probable que lo logre. Aún le quedan mercados pendientes de estreno. Así que la marca estaría casi garantizada. Pudo sobrevivir al estreno de Fast 9. Veremos si puede convivir con el estreno de Black Widow. Cruella sigue siendo la película que registra la mejor estabilidad doméstica e internacionalmente una semana más. El último viernes llegó a Francia donde logró liderar el mercado. Además de obtener el segundo debut pandémico francés más taquillero. Y su acumulado mundial se acerca cada vez más al umbral de los 200 millones. Lento pero seguro. Muy bien por Cruella, Emma Stone y Emma Thompson. El Conjuro 3 sí está empezando a ralentizarse como competidor taquillero. No creo que sea directamente por el estreno de Fast 9. Pero sí porque el público objetivo de la película ya fue alcanzado. Los que la querían ver ya la vieron. Sea por el cine, HBO Max o por la piratería. Y ahora sus números empiezan a desacelerarse. Su acumulado mundial es de 160 millones. Aún le quedan mercados. No muchos y no son muy grandes tampoco. Así que veremos si puede alcanzar los 200 al final de su recorrido. Diría que sí lo logrará. Tal vez demore, pero pienso que sí podrá alcanzar la marca. Que de todos modos no necesita. Ya que la cinta ya es un enorme éxito aún con el streaming en juego. Pero sería un plus muy bueno que rebase la marca taquillera. Lucas expandió a algunos nuevos mercados más logrando algunos nuevos números uno. En Hong Kong superó los debuts de Soul y Onward. Y en los mercados donde debutó la semana pasada registró incrementos en lugar de descensos. Así que la producción está conectando con las audiencias. Pero su número sigue siendo muy pobre. Veremos si puede escalar hasta los 100 millones como Soul y Raya. Tal como lo mencioné amigos, In The Heights ya está desapareciendo de los cines. Los últimos días solo en el mercado doméstico perdió más de 1200 salas al propósito del estreno de Fast 9. Black Widow la borrará del mapa. Su taquilla mundial es de apenas 30 millones. Nobody vuelve a hacer noticia en su semana 14 de exhibición. La película registró un incremento de 3.390% en su taquilla doméstica gracias al estreno de Rápidos y Furiosos 9. Los medios lo explican así. Aquellos cinéfilos que no pudieron ver Fast 9 los últimos días por Soul Out vieron Nobody como sustituto ya que es una producción similar al de Universal. ¡Sale! 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 Gracias por ver el video.